Belinda, quien rompe el silencio al llegar al aeropuerto, tras ese altercado que tuvo con un fan durante su concierto, que me la toqueteó ahí en Irapuato, de como lo dijimos, de la A a la Z, que bárbaro, no se dejó nada, veamos. ¿Cómo estás, Beli? Gracias. ¿Cómo te estás cuidando de esto, Beli? Estoy muy bien, muchas gracias, me dolía un poco la espalda, pero estoy bien. ¿Cómo tomaste las declaraciones de los que te atacaban, Beli, que no consideras a tus fans y todo? Yo considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo. No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no, pero sí, sí, estuvo fuerte. Muchas gracias. Por tus años de trayectoria, mi querida Beli, ¿cómo piensas? Siéntese quien pueda caso, mi querida Beli. ¿Qué le dices a tú que es tuve número uno? Dice que eres de chiquita. Dice que considera gran admiración hacia tu trabajo, Beli. ¿Tienes la muerte de tu tío, Belinda? ¿Supiste de la muerte de tu tío, Belinda? Permiso, permiso, permiso. ¿Qué opinas de tu prima que te acusó, Belinda? Permiso, 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 permiso. ¿Consideras oportuno que caso admires tu trabajo? Hasta aquí, chicos, hasta aquí, hasta aquí, permiso, permiso, permiso. ¿Qué opinas de tu tío, Belinda? Me encanta su trabajo. Gracias. Una colaboración. Pues mira, por supuesto que se armó tremendo Zafar Rancho, todos queríamos saber la postura, después de que hubo muchos comentarios, se dijo que incluso ha habido al hospital a darse una checada, porque sí me la jaloneó de la cintura bastante, pero bueno, se portó de alguna manera accesible, no entiendo por qué se provoca ese jaloneo, me refiero, accesible, que en fin, venía toda tapada, pero aquí la bronca es que si se... Por eso te puse don Belindo, porque tú vas igual al aeropuerto. Un poco, pero si se para un poquito, Belinda, evita que nuestros compañeros, Marta, se arme toda esa tremolina, con cuatro palabras que díganse, pues no voy a... No, pero Fabiana, la voy a defender en esta ocasión, porque viene adolorida. A ver, cuando es un tema de salud, es la única manera en la que yo puedo excusar a que un artista, un famoso, ande de... No, porque a ver, se fue a checar al hospital, en el hospital le tuvieron que dar algunos medicamentos, porque sí estuvo, no fuerte, pero sí le dolía la espalda. Venía cansada, tenía que tomar un vuelo nocturno, iba para Los Ángeles, puedo entender que ahí venía un poquito fregadona y decir... ¿Y luego qué le pasó en Los Ángeles? Ah, llegó un reportero del programa Chisme No Like y empezó a entrevistarla, pero yo sí sentí que el reportero fue muy agresivo con ella. O sea, le empezó y ella decía, no me grites. Y sí, yo sentí que este reportero empezó a levantar la voz. Imagínate tres horas de vuelo. Sí, pobre, pobre, pobre. O sea, lo tenía adolorida. Ay, pero no se justifica el disfraz este de Darth Vader que traía. La verdad es que para qué... Pero si es así, eso es atacar a Fabián, porque Fabián va igualito al aeropuerto. Pero bueno, nunca voy así. Siempre digo, ¿es Belinda o es Fabián? Ahora yo estoy... Perdón, yo estoy del lado de Ivón. ¡Qué plazada! Nos acaba de hacer Belinda. No, deja a Belinda en paz. Qué salbronada. No. Discúlpame, pero el momento perfecto. Si quería hablar de los fans, si quería decir que adora a sus fans, me voy a parar tantito. Y le quiero decir a ese fan, fíjate, si hubiera sido inteligente, le quiero decir a ese fan que quizá no fue la mejor manera, pero gracias por demostrarme su cariño. Gracias, acaben lo quitando. Pero hasta lo abrazó. No, se lo abrazó en ese momento. Al fan, a ver, no, quitando punto y aparte, al fan lo trató perfecto. Sí. La cara de susto cuando llega el fan, mucha gente piensa que es montado. No hemos venido hablando, Marta, de que Belinda está trabajando bien, que está haciendo otras cosas. Por eso, que ya está trabajando. Para que de un trancazo regrese a ser la misma vieja sangrona que ha sido siempre. ¡Ah, caray! ¿Cómo que vieja sangrona? Se sentía mal. No, no, no. ¿Cómo sabemos que se sentía mal? Porque le lastimaron la espalda. Y no se tomó una pastillita. El muchacho se colgó de ella. Dos minutos, prensa. Me siento un poco mal. Les voy a dar unas declaraciones de lo que pasó en Irapuato. Bueno, cuando te hubieran agarrado a ti ayer con tu oído todo mal. ¡Ándale! Pero, ¿sabe qué? ¡Ah, bien! Ella dijo, también comentó que no le pasó nada y que en el hospital no le dijeron nada grave. Salí perfecta e ilesa. ¡Acto! No está nada. Pero bueno, dos minutos, sí. Estoy con Esteban. Sí puede haberse detenido para evitar el zafarrancho. Para quitarse esa imagen, como bien dices, de sangrona y de pedante. ¿No es o no? No, la verdad sí. ¿Qué no es? Porque ahorita cuando fue lo del fan, se portó divina. Y me encantó la manera ahorita en la que habló de Cazú. Es una hermosa. Me encanta su música. Está preciosa. ¿Por qué no tiene problema Belinda? No, no. Ahorita le están limpiando la imagen porque ya se está poniendo a trabajar otra vez después de todos los escándalos de noviazgo que tuvo. Claro que es correcto. ¿Ha estado? ¿Se dedicaba a ser novia de Nodal? Ha estado en escándalos. Perdón, ha estado en escándalos. Pero la verdad es que ella nunca dice nada. O sea, nunca dice nada para agredir al otro. Nunca. ¿Nunca habló de Nodal? Nunca. Y yo no siento que se porte mal con la prensa. O sea, sí tenemos que entender que son seres humanos. O sea, tampoco son cosas que... A ver, eres público, entonces... Nadie está diciendo eso, Marta. Entonces, se portó muy bien con el fan y ahorita ya estamos poniendo en duda eso. Pero un saludo, Marta. Yo no pongo en duda que se haya portado bien con el fan. Me parece que es una muy buena manera, una muy buena oportunidad de Belinda, de seguir siendo esta imagen accesible en una nueva etapa de su carrera. Pero entonces, ¿por qué dices, ya otra vez volvió a ser la vieja sangrona? Pues porque siempre es, salgo el aquí corriendo, no se me acerquen, el guarura. No, sí. Es sobrada. Yo en esta ocasión la defiendo porque se sentía mal. ¡Qué hermosa! Dime que te arreglaste así para mí hoy esta noche. ¿Sí? Sí. ¿Se puede subir? No, 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 me... No, 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 no... A ver, le dan esto, por favor, con cuidado Cuidado Ay, miras más, quédate ahí Y te tocas eso y respiras porque casi te da algo Me asustaste Yo también Está pedito, está pedito No pasa nada Eso, mira, muy bien ahí, abrazadito Muy bien Se me olvidó qué estaba pasando ¡Ah, sí! De aplauso, bravo Ahí se ve que si se suelga, durísimo Se ve una cara que pone la pobre cuando se le cuelga el fan Que sí, sí le pudo haber dado un tirón duro Sí, claro Pero estaba tan malita A mí me lo hubieran sacado en silla de ruedas Salí caminando, toda disfrazada, con guaruras O sea, que sí se sentía bien No se sentía tan mal como para darse dos minutitos Pero tú voy a decir que tampoco tiene por qué salir tan Saludo y dijo hasta de casualidad Y hubo programas que sí se le fueron encima Por ejemplo, enciéndase quien pueda Un periodista subió en sus redes sociales Saben que trabaja ahí Chichuy Gutiérrez, algo así puso ¿Chichuy? Chichuy, algo así Chichuy, algo así Gutiérrez puso Ay, ojalá te hubieran tirado, Belinda Para que te des cuenta de lo que pasa a la gente O sea, eso ya son otras cosas Y a lo mejor iba molesta Lo puedo entender Imagínate, oye Tienes un acto bonito con un fan Con un humano Con un ser humano Y aún así Hay gente que ningún chile le embona Perdón por la palabra Y te están atacando Oye, también Este señor La etiquetó en sus historias de Instagram Y dijo Y le puso cosas Horribles Que ojalá lo hubiera tirado Que no era para tanto alabarla Porque le hizo Esta polla Lo hizo muy bien, Belinda Dios mío Hablando del fan Y del hecho de Irapuato Eso le importa Aplauso fantástico lo de Belinda Muy bien Lo del aeropuerto Es lo que yo sí creo Es criticable Tenía una muy buena oportunidad De seguir en esta cuestión De tener una imagen Cándida Amable Cercar a los fans Que bien lo dices Pero contestó algo No se va a perder Pero contestó algo Van a aplaudir eternamente El detalle ¿Cómo le hizo? Se hubiera parado nada más Para que no corran con la cámara Los compañeros Eso, eso nada más Pero bueno César portó bien ¿Pero qué creen? Que ya apareció El afortunado Ahí el afortunado El manchado El novalito Sí fue un poco Mira Bien agorazado Pero bien agorazado Porque sí le dio este toqueteo Y todavía remata Con un aquí Agarrón de chicharón Un agarrón de Lola Un retozón Era nieto de Lalo Mora Amiga Bueno pues ya habló De lo que pasó De todas estas imágenes Que acabamos de ver Casi se iba a desmayar ¿Cómo te llamas? ¿Quieres aquí ir a cuantos? ¿Y a qué hora llegaste? ¿A las puertas? ¿Lamas? Oye, ¿y cómo te brincaste? ¿Te brincaste? ¿Te brincaste? ¿Dónde viste? La fiebre La fiebre ¿Y qué sentiste? Ay, amén Mira los ojos Mira, te voy Voy a borrar ¿Pero a mí no te sentiste? ¿Qué te decían los detenidas? 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 Bueno pues está muy contento ¿De verdad está? Es bonito por día Yo así con los hombres que cuando los vean Bueno ya les he dicho Adiós amigo Se subió al escenario Casi se le desmaye a Belinda ¿Qué te decían los detenidas? ¿Qué te decían los detenidas? ¿Así yo? Esta chica estaba sentada ahí entre las dos mil asistentes Que asistieron al concierto de Belinda en la Feria de la Fresa Y en Eira Patagonal El fin de semana Y obviamente ella vio todo Presenció todo Y cuando se encuentra al fan afuera Pues obviamente lo entrevista en sus redes sociales Y de ahí sabemos quién es el fan Obviamente pues él Yo a ella no lo vi alcoholizado Ya se le bajó Yo sí lo vi Todo el día Hasta acá olía ¿A poco así? Sí ¿A poco así? Bueno pero la verdad es que Ella ahorita yo siento Como ya está empezando a trabajar Y está empezando a hacer sus conciertos Incluso algunas producciones musicales Durante Nodal No, cuando estuvo con Nodal Hay que ser sinceros Cuando estuvo con Nodal Tiene que tomarse esos dos años Ah bueno Trabajo No, a ver Ha trabajado más que cualquier de nosotros Porque puso de niña Ah, no, estoy de acuerdo Pero a ver El dato están apuntándolo bien Cuando estuvo con Nodal No trabajó No trabajó Es el dato Ay, sí Mira Para la gente que ponía Quería manosearse a Belinda Nos damos cuenta Que el fan es comadre La verdad es de las mías Entonces O sea, no lo hizo con el afán De querer Como Faltar al respeto A una mujer O sea, sí fue un fan Que realmente Tuvo ahí a su diosa Su musa Que es Belinda Y se la aventó Pero no la quiso sabrosear Porque se ve que Pero la ha hecho Un llamado Un llamado de atención Porque Igual iba a sonar muy exagerado De lo que voy a hacer No, dilo Pero un fanático Mató a John Lennon Sí Un fanático acuchilló A Mónica Celes La tenita Claro Estas cosas No son cualquier cosa A Selena Bueno, una que después Trabajó con él Pero que empezó como fan A lo que voy es Atención a los cuerpos De seguridad Sí, tranquilo Porque de repente Están en quién sabe dónde Y un fanático Y pudo haber sido más grave Subió en otro parámetro De la vida Un señor Repasto Y también dio su buena raspada Ahí en él Y yo ya está Pero cómo hacer Hay que mejorar Como bien dices Hay que mejorar Esa seguridad Esa seguridad Esos protocolos Porque de verdad Que los artistas Están bien Y te digo una cosa No es difícil Estos escenarios De ferias Generalmente Tienen máximo Dos accesos Al escenario Donde se van subiendo Los músicos Baja Sube el bailarín Se distraen Lo que sea Se distraen Exactamente Mira, sí reaccionó rápido El de seguridad Pero no lo alcanzó Pero Belinda No, es que Belinda Le dijo No, tranquilo, tranquilo No lo quites Y lo abrazó Ella fue la que lo abrazó Buen detalle Pero si el muchacho Alcanzó a burlar Somos astutas Cuando nos lo proponemos Y la queso Y la queso Escurridiza Somos escurridiza Hasta flaca Nos vemos Cuando queremos